Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomuseveni emitiendo para toda la galaxia. Hoy, de excursión en la organización, con Moedios, Bonglix, Fixfox, Angelostar y Cortagargantas. Gracias por ver el video. A ver si estás en el A. Yo te veo como si estuviera en el A. En el D, porque el 10 está enfrente mío y yo no estoy en el... y en el 10 no hay nada. Segundo, que no coge la altura, va a tener perspectiva. ¿Me ha parecido que era la D? No, la D, la D. D de Dinamarca. D, 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 sí. Ah, D, D, D. Pues no, es la D. Tengo que ir a un arbolito. No pasa nada. Yo he encendido la nave, que los motones vayan arrancando. 10, ¿no? D, 10. D, 9. D, 9. ¿Yo por qué he dicho 10? D... Sí, sí, D, 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 D. Alguien está disparando La coñi Y ahora cuando tú vengas Ángelo me invitas a ver si Hay más suerte Venga, ahora mismo Estupendo Si no, no pasa nada En cuanto estáis dentro Podéis usarlo todo Es lo mismo en realidad Lo único que nos deja Si no estamos en grupo Es abrir la nave Vale, ya estamos todos aquí reunidos Ya, amigo Invítame a la parte Señor ¿Si? Se presenta En el alféreo medio Hay que no se saludan Me cago la leche Miren el juego Salute Ahora Ahí está Descanse ¡Ostras! Y no he sido yo Ahí está El party leader un momento Y lo coges tú A ver si tú eres capaz de invitar a... No creo... Ah, venga, venga Yo creo que sé Es que tengo problemas Yo creo Tienes problemas Pero eso no se quita ahí Problemas con la bebida Problemas con el juego Problemas con... Me dice que si no traduzco mal Que se te ha acabado el tiempo Para aceptar la invitación Ah, pues Invítame otra vez Que yo voy apretando ahí Onfire Al lado de la PEA A ver si es... De hecho que lo escuchéis Que lo escuchéis Me vas a caer por detrás Ahí me he hecho daño Y todo en la mano Y mira que está Se ha lesionado No, no, no No me invitan No me invitan No llega No sé, tío No sé Tendré que enviar un... Un ticket o algo La exclusa de arriba funciona ¿Qué? La exclusa de arriba de la nave funciona Es que no te entiendo La exclusa La exclusa de arriba Lo habéis dicho todos a la vez Y me ha sido más complicado Entendé La exclusa Ah, sí, sí, sí Pero claro No podéis entrar Porque no sois... No sois... No estamos en un equipo Claro Si podréis entrar Podréis entrar Ahora me la exclusa Que quiero ver si me pego la hostia Al entrar o no Vamos entrando Ok Aquí ya somos A falta corta garganta Y... Y FIFO Pero FIFO Me parece que va a estar un rato ocupado Sí, está... Yo voy a tardar un poquito Porque estoy intentando solucionar lo del mando Iré empezando vosotros Y ya cuando yo esté Ya me cojo una nave Y me voy a buscaros Ok La de arriba, eh Sí, sí Bueno, yo abro las dos Y ya está Ah Y que sea lo que yo quiera Vale, vale, vale Espera, un segundito que la abro Creo que está aquí, ¿no? Sí Ahí, ahí, ahí Hola Voy, te la cerro sin querer Hola Ahora, ahora, ahora Sí, me vale A ver qué hostia me meto Buah Buah, ahí va Buah, ahí va ¿Qué? ¿Está rico el suelo o qué? Puff, y menos mal que no estaba abierto Esto es vecino Ostras, otra cosa que hay que probar No, no, pero claro Si ahora sí Baja, baja Y se vuelve a cerrar Ah, y se encierra Vaya mierda Bueno Oye, pues Espera un momento Pero voy a salir Ahí va Habría que coordinarlo Exacto Voy a salir y vamos a probarlo A ver si somos capaces Madre mía En lo que nos distraemos, eh Es que es una tontería Bueno, venga Cualquier cosa buena Cualquier cosa nos distraemos Ostras Oye, tu nave está viva sola, eh Vamos saliendo, ¿qué? No, no, que dice que quiere Sí No, no, que dice que quiere hacer la prueba Igual me maté todo Yo voy arrancando la nave entonces Ah, sí Mira, ha entrado un tío Bueno, déjalo Déjalo dentro Déjalo dentro No, no lo matamos No, no lo matamos Eso es divertido No pueda conducirla No hay problema Pero no lo dejes No dejes, no dejes A ver Si dejas el asiento Se puede subir Ya ¿Te subes tú? No, no, no Es que así puedo grabar Es que así puedo grabar Si no, solo grabo lo adelante Pues venga, muévete Vamos a matarlo Venga, ahora cuando salgamos De la zona del misticio Le apuntamos todo Sí, pero ahora está probando el otro Le apuntamos todo Creo que eso Me parece que lo de apuntarles todo Es apuntarle yo solo Porque no hay nadie más Ah, sí Es que lo está aquí también Estoy aquí atrás Tío Pues menos más que estás tú Tío, que eres del ejército Nosotros somos simples transportistas Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos para el sol? Sí, claro Lo que queráis Bueno, pues Porque Atento, ¿vale? Uno, dos Y se va Y se va Pitas, pitas Eh, va hacia el puente Va hacia el puente ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene? ¿Cómo es tu hermano? ¿Cómo tiene? ¿Hace la zona del misticio? Todavía no, ¿no? Nada, pues para el sol ¿Con la camisa nueva? Sí, hijo, sí Está comiendo cara al sol Sí, cara así de franquista la demás Se mató ¡Hoy va! ¿La habéis matado? A mí Pero Es la a mí Mierda, tío Me está persiguiendo por toda la nave Que te persiga, que te persiga Vamos otra vez para... Que te siga persiguiendo Me mata, me mata Vente pa'l puente, vente pa'l puente Corre Y cierra, no voy a poder 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 Y cierra Y cierra Y cierra Y cierra Y cierra Y cierra Tío ¿Están vivo? Sí, sigo vivo Sí No, ya está Ya estamos otra vez En la zona de amnisticia Carajo, me voy a poner Entre todos A apuntarle en la cara Claro Y No había que dan balas Es lo más cachondo Yo no tengo arma Me ha perdido Dejar la nave Como alguien de puñetazo Ya ves Y tampoco Y no se puede Y estoy bastante herido, eh ¡Hoy va! He muerto ¿Qué ha pasado? Pérdida de sangre Pero es que el pavo Este también ha muerto ¿Ha muerto ya? Sí ¿Venéis a buscarme? Lo he dejado Lo dejé bastante tocado Estamos aquí Estamos Estoy en la plataforma D09 ¿D09? Sí Venga, voy yo para allá también Vamos a ver Si puedo pedir permiso No, voy a Neva No te preocupes No, no, no Pido permiso No, no, no Pido permiso Pero que ha muerto ¿Seguro el otro? Sí, sí, sí Sí, sí Está muerto ¿Sabéis que le podéis coger el arma? ¿Y yo la quedáis para siempre? No, no sé No, porque estaba En la zona de mixticio Había guardado Ah, vale ¿No tenía el arma sacada? En teoría no ¿Cómo ha matado? A ver Nos ha matado Porque Estamos perdiendo Yo estaba perdiendo sangre Y él también Yo a él lo dejé tocado, eh Pero si tenía la pistola sacada Pero en la zona de mixticio se guarda ¿Seguro? Sí, sí, sí Claro Cuando entra la zona de mixticio La arma se guarda Mal, pues estoy desarmado Y yo, espérate que te lo confirmo, eh Yo estoy sin balas Tenemos nosotros un rifle Yo por lo menos ¿Cobramos un arma o qué? Vaya plan, eh Bueno, yo Balas Vale, pues 0-9 Ay, en la D, ¿no? Charlie, Charlie Estamos en Charlie Voy a por... Bueno Si, no hace falta que aterrices, hombre Sí, pero es que no les va a dar tiempo, eh Yo es que... No, pero déjala de lado Vale, la dejo de lado Y que se metan por la bodega de carga O por las cruzas ¿Estás ahí, no? ¿Lizal todavía? Voy para allá Ah, sí, sí Estoy en dirección a Lizar Vale, ya estoy aquí, eh Me van a quitar... Vale, espérate Pues muévete, muévete Ahora voy yo Lo digo porque me... Escucho la... A ver No tomamos detrás tú Yo ahora voy Que no tengo munición Y vaya que entre otro pavo Bueno Se me ha dado mal Lo de disparar el tío ¿Qué os parece? Escuchadme ¿Qué os parece Si pasamos De la idea De ir a... Al sol Que no vamos a llegar Porque va a ser imposible Lo veo, lo veo Y coge... Lo veo Y cogemos Y vamos a la zona De... Donde... Donde se... Donde se compran drogas Y todo el que pase Lo matamos Guay Sí que está guay Seguro que tú por carea No, por carea no Nos vamos a... A la... Vamos Mira, primero podemos ir coger Y... Y pillamos un rover Un Ursa Lo escondemos por allí Por donde... Donde se compran drogas Y cuando aparezca una nave Aparecemos así En rollo SWAT Abrimos la nave ¿Sabes? Y... Nosotros armamos Pues sí, tío ¿Alguien sabe exactamente Cómo ir a... A la... A la... Donde la droga? Yo no tengo ni idea, tío No, yo tampoco irá A ver, vamos a entrar Entramos en la nave Y ahora lo investigamos Por internet Que seguro que está... El creo que está aquí En nuestro lado Es el de la... El que me ha... El que murió la nave Sí, que está aquí otra vez ¿Dónde está? ¿En qué zona? A ver, ven aquí Lo veo, lo veo Aquí a la izquierda derecha Es el... Voy a subirme a la torreta, eh No pasa nada Vosotros subiros a la... A la nave Que yo salto desde aquí directamente Y él sé que se jode A ver, menos las exclusas No pasa nada, no pasa nada Yo tengo armas Yo le pego un par de tiro Vale, voy para... Voy para allá ¿Dónde estáis? Eh, vale Yo estoy... Ah, vale, o veo, veo Voy a ir abriendo exclusas Vale, voy a... Espérate, espérate, espérate Que no entre nadie Vamos a ponernos todos cerca Los que estamos fuera De una, ¿no? Voy a entrar, espera Claro Vamos a ir ahora para... Ah, vale, tú estás en... Vale, vale, vale Yo estoy... Yo estoy aquí Vale, vale, nos esperamos No hay problema Sí, FIFA está entrando Me he traído... Me he traído una nave cargadita de Acrisio Claro, el forrado El magnate El que gana dinero y nosotros lo perdemos Madre mía Ahí está Ahí está la cosa Pero no... No abres un segundito hasta que estén todos Lo digo para que el de rojo no... Va a llegar En la nave que tengo aquí Aquí que tengo conmigo en la nave Llegándome, llegándome A ver Bien, estoy con Ángelo Vamos a entrar por la excusa de Estribor Joder, ¿en serio Estribor? Estribor Derecha Ya, pero de ahí que de... Por la excusa de la derecha Mirando de arriba para un lado parece que es muy complicado Pues chiquillo La nave mirando de frente De la derecha Espera, para, 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 para Queto, quieto, parado ¿Qué? Ya estoy aquí A ver si lo veo Ah, ok Está aquí Está otra vez aquí Está otra vez aquí Ángelo, la excusa de favor Vamos al otro lado A quitarse a él A quitarse a él Y que se joda Que dársela a él Subirse a su nave Y tiraros con su nave Espérate Calla, que Bongly no ha dado Bongly no ha dado ante la idea La excusa de arriba Claro, pues venga Nos ha dejado Vale, yo estoy en la excusa de arriba, ¿vale? Ha dejado cerrar Vale, vale, vale ¿Tú estás en la de arriba? ¿No hay moros en la costa? Sí, sí Bueno Mira, está aquí, tío Deja que entre, hombre Que luego lo matamos Venga, va, venga, va Además es pirata Es pirata Venga, Ángelo, entra Súbete a la nave Súbete a la nave ¡Voy, voy, voy! Cuentazo, mira Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Voy para allá Dale No le ha dado tiempo a entrar Un segundito que ahora viene FixFox, ¿eh? Pues ábrele, ábrele que entre Y lo ponemos fino Bueno, para, para, no Bueno, venga A ver, está clara Voy a ver si está mi arma por el suelo Claro, yo creo que desaparece, ¿no? Está... Tiene que estar cerca 7700, favor Míralo ¿Quién está aquí? Vale, no está, ¿no? De ronco aquí no está, ¿no? No A ver, a ver Todavía no, ¿no? ¿Dónde estáis? Que no le veo ¿Boy, estás contigo? Sí Sí, estoy Sí ¿Pero Volvi está con ustedes? Sí, claro Un segundito Estás a 430 metros Un segundito, ¿eh? Te voy para allá, Volvi Ok ¿El tío de rojo entró o no? No, no ha entrado Vale, entonces me bajo 200 Sí, ya marcha A ver si le pego Hola Me sacó de la nave, tío Me sacó de la nave Se expetó contra nosotros Está chocando el tío, joder, colega Te lo voy a sacar a la Avenger y petarle Maldito desgraciado Está en plan cancino Algo, pero... No, pero no hemos hecho todavía Todavía nosotros no hemos sido Todavía ¿Qué? ¿Se está chocando contra nosotros? Sí Sí, sí Me sacó de la nave ¿Te sacó a ti de la nave? Sí, de un lado Sí, me sacó Ábrele, que entre, tío Y lo reventamos aquí Ya está Espera, que voy a reventarle la... A ver si puedo reventarle la gana No, no, no A ver si A ver si que entre Ya entre Le dejamos abierto Ya está Pero qué ganas de fastidiar a la gente Joder, de verdad ¿A quién lo puede tarjetear? A ver cómo se llama Eh... Que estamos todos Como tripulación Voy a sentar aquí A ver si lo puedo Voy a por un zumico Ahora vengo Un segundo ¿Qué es una...? Eh... Eh... ¿Había un nave en Jot, no? ¿Qué está chocando? ¿Qué está chocando, eh? ¿O no? ¿Qué le ha dejado tocar a la nave o algo? No lo sé No lo sé Porque no pude mirarlo Qué raro Bueno Ya lo tengo tarjeteado Pero no sale el nombre ¿Por qué no me sale ese nombre? Es el típico que está aquí solo por tocar las narices Que se aburrirá jugando solo o algo Estoy al lado de ustedes ¿Oyeron? Estoy al lado Al lado de ustedes De la nave Ábreme una puerta Ah, la grande La... La atrás Vale, yo estoy por aquí A ver... A ver... ¿Ha entrado el pavo eso o qué? Ya le he pillado el nombre Se llama Lord Leunuque Lord Leunuque, vale Vale, toma el noto Si nos lo cruzamos por la galaxia Hombre Ya está fichado A nuestro... Cazarrecompensa de la organización Ya tienen trabajo Quiero... A ver, a ver, a ver Si estoy aquí en el espacio Está moviéndose la nave, ¿no? Sí, sí, se está Está el tío empujándonos Espérate, me entra yo en la nave Y lo voy a... Espera, espera Estoy sacando la Avenger ya No, lo voy a reventar de este lado Si puedo entrar, Dios Ah, está Ángelo pilotando, ¿no? Sí Vale, vale Lo que pasa es que no soy capaz De dejar la nave quieta No sé si es porque me está moviendo él Seguramente A ver Esto no tiene parte de... A ver, de abajo o de arriba De arriba De abajo o de abajo De abajo o de abajo Ojo puta Y me sale el tío en rojo O sea, fíjate como tiene que tener Nivel de piratería El niño, ¿sabes? Son bichos Sigue ahí, tío Sigue ahí, tío Aléjate un poco de él Que le reviento Se supone Espérate, espérate Que voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Vale, cierra Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Tienes que autorizar Claro, es que ese es el problema No No podemos No podemos No, no, en la nave Tienes que poner Que esté libre Para poder nosotros actuar Pues... O un cloud No sé qué pone En los paneles de abierta y cerrado No sé qué A ver, era mejor Que después Les hiciera Ya, ya, ya Vale ¿Qué pasa, Llega? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién es el pavo que está pegando ahí y dando vueltas? Sí, uno con una avenida aquí fuera Ah, es que está en un solo de armisticio todavía No puedes disparar ni nada, tío Claro, por eso está chocando Si no, claro No me he se revestado Es que os estoy diciendo No me lo dejéis para poder darle lío Si no, no Claro, muévese Lárgate de aquí No te preocupes Lárgate primero Lárgate de aquí Tú lágate de ahí Para poder ayudarte yo Si no, no puedo Nada más que sacamos la zona de mi Y nos va a disparar, eh Bueno, ya estoy aquí Además que está tocado, eh Hay alguien que quede aquí Pero está nosotros Somos todos los buenos No, todavía no No, porque no estás todavía en la zona de armisticio ¿Faltes de ahí? Eh, hay alguien dentro de que sea enemigo, ¿no? No, adentrará a mí no hay nadie ya No más que nosotros Es para las torretas Sí, sí, marcha, marcha Ya le están disparando Ya hemos salido a la zona de armisticio Ya está disparando Y se ha encajado Se ha encajado en la nave, el tío Como cojones No puedo hacer nada con una pistolita ¿Alguien tiene un rifle? El tío está aquí encajado, ¿eh? Yo estoy de uno, pero... Pues ven, tenete aquí Disparale No puedo sacarlo No puedo sacarlo Vaya, hombre Es que... Yo también tengo pistola, tío Pero que va Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas Pero él también se ha reído a tomar por culo Qué buen piloto Madre mía Mira, pero había liberado Había liberado a Merlin Yo con el tema del couplet Yo creo que es el mejor invento Que han hecho ¿Para qué lo usáis, el couplet? Yo lo uso para maniobras de precisión Yo lo uso nada más que para darme la vuelta Después de que me paso el objetivo Y ponerme a dispararle Cogiendo inercia Por el mismo sentido No sé si me ha explicado Sí, creo que sí Sí, también te vale Pero... Si tú pruebas para otra cosa Verás como después No quieres cambiar Lo utilizo para todo ya el couplet De hecho Tengo el joystick En el punto cero Digamos Y primero seleccioné Bueno, seleccioné Primero cogí la velocidad que yo quería En couplet Luego quitas el couplet O sea, mejor dicho Lo vuelves a poner Que digas No sé cómo explicarlo Vuelves a poner la velocidad normal Y se queda esa velocidad fija Por ejemplo, ya voy a 11 Voy a vuelo tranquilito Por toda la estación La verdad es que me viene muy bien Nos vamos a Celina Por carea Si hay un poquito más de... ¿De el movimiento? Venga, vamos Venga Vamos para allá Yo tengo a Celina ya calibrado Si alguien lo calibra Moe Para, espérate, espérate A ver si calibramos todo a la vez Tú estás calibrado, Moe Y vos clic también Yo no, yo no oscuro Tú todavía me falta a Facebook No sé a que llegue solo y... Acelino, Acelino Sí, me falta Moe Vale Venga, 3, 2, 1 Saltando Sí Vamos a ver Por aquí un solar de piratas Sí Cerca de la... De carea De post-carea Hay piratas, seguro A ver qué hay en localiza carea La tengo ¿La tienes por favor? Sí Está arriba Bueno, lo que se considera arriba en el espacio, claro Venga, yo también ¿Quién más? Sí, yo también Venga, salto, eh ¿Nos tienes calibrados para saltar todos juntos? No sé No sé si está todo el mundo Venga, saltamos Yo tengo a ti, Ángelo Y a Bongly Nos tienes en plato Espérate, salta por ustedes, espera Uy, ya he saltado, tío Salta por tu boca que... Vale, es curioso, ¿sí por su carea? Sí Mira, está todavía aquí Sí, hay un pirata ¿Dónde? Hay alguien por aquí 11 kilómetros Tendré una tarjeta A mí no me sale todavía Hey Bukowski Hey Bukowski A ver, me voy a poner a otra altura ¿En una Kutlas? Sí, Kutlas Lo tengo Sí, lo tengo ¿Cómo voy a decir el modelo de nave? Hey Bukowski Jue, ¿cómo vamos para allá por él? Qué barbaridad Qué barbaridad Se acabó Ya está, ya está ¿Quién está disparando? Ah, se murió El FIFO se sigue disparando Es que está retardado, ¿sabes? En internet Bueno, yo sabe un poco de la que tiene el FIFO Si lo ve todavía la nave Sí, claro Con la guerra y todo eso Hey, otro contacto En una Bukani Está... ¿Dónde está? No me lo sé ya Sí, hacia Zelen Sí, está a la izquierda Al lado del planeta Ah, mira, sí lo veo Fusco Madre mía Ay, FIFO Se va a cagar la perra Madre mía Qué locura Es que peligro Recibo fuego amigo, ¿eh? Cuando veáis algo de cruzarse Dejarme disparar Me está dando hasta lástima, tío Me está dando hasta lástima No 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 me está dando hasta lástima Algo le hemos roto Algo le hemos roto No se mueve Algo No disparéis Tienen los motores parados o algo Sí Da igual, acabar el trabajo Espera, espera, que tiene justo al lado Acabar el trabajo, venga, ya Sí, yo me he quedado como pillado Algo no va bien aquí Vale, yo me he manejado Que alguien termine el trabajo Vale, ya me he quitado la nave Ya puedes pedirla Voy a pedirla A ver, Bongly, Ángel, Ophipo Os veo aquí Ahora creo que me deja pedirla Estás haciendo el cachas ahora Sí, muy Dios Hola Dice que está en la 0-2 Ya estoy por aquí otra vez Venga Pues venga 0-2 Vamos todos para 0-2 Vamos Sigamos aquí a dar Venga A ver el blanco Hola Todo es muerto Abro la puerta Abro la puerta Abro la puerta Abro la puerta Estás abriendo No es la puerta Venga 2 para dentro Yo le he quitado la nave No sé por qué me la han quitado En Porto Li se aguanta más Mira qué culito tiene Venga, vamos por... Vale. ¿Quién la ha dado dos veces? Que alguien le dé solo uno. Bongly, venga, dale tú. Bueno. Venga, vamos. Venga, chavales. A bordo. El único que nos ve es a Ángel Ostar. Sí, Ángel Ostar, está en la plataforma. FIFO, arriba. Venga. 3, 2, 1... Subís, ahora subo yo. Vale, yo ya estoy entrando al juego. Creo que ya lo tengo solucionado. Ah, guay. Dos horas, Dóstar. Dispoteca tenemos ahí. Eh, Draco, bájame la plataforma que me he quedado fuera. Vale, yo voy a ponerme un café. Estoy aquí a la derecha tuya, Draco, si estás piloto. Vale. Eh, arreando. Draco, no puedo subir a la porta. Vamos allá. Oh, pareces un santo, tío. El que está aquí en la... Se los da sin iluminación. Con la luz fuera ahí. Oh, venga. Voy a quitar a tu pala. ¿Podéis mandar party? Sí. Yo quiero decir, podéis ir en paz. Podéis ir en paz. También puede haber dicho, podéis ir a tomar por culo. Bueno, no hay plan, ¿no? Tú despegas, salimos de aquí y vamos improvisando. Se supone que automáticamente me debería dirigir a vuestra sesión, ¿no? En teoría. Debería, sí. Sí, la teoría es súper en la práctica. La práctica no, ¿verdad? En la práctica ya... ¿Cogemos coches o no? Es relativo. ¿Cómo? ¿Cogemos coches o bulsa o qué? Yo a la misma hora voy a ponerme un café y la comida a los gatos. Pues... Venga, va, sí, venga. En principio vamos a buscar alcohol militaria. Aquí no sé cuál sería. Vale, creo que me he salido de la parte. ¿Al alcohol militaria? Espera, ¿que te vuelve invitado? Sí, no, allí puede sacar coche. Vale, ok. Oye, chavales, ¿cómo se ha reclamado un compañero para que juegue en el servidor? Que sea el líder de party y le saldrá abajo para invitarlo a la estancia. ¿Kids for party? A ver. ¿Más que party leader? Te sale... No, eso es para cambiar el líder. Abajo, en la lista de contactos, te tiene que poner para invitarlo a la estancia. Algo de stands, te encontrará. A estancia. No, me sale en maquiparty leader, keep for party y remove contact. Lo que pasa es que es de noche, tío. A ver... A ver... Ah, mira, invite party stand. Ese. Vale, espérate. ¿Sabéis si en Benson Mini se puede sacar coche? Ha llegado, Javier. En Benson Mini ni de él. ¿Sabes qué pasa? No, no me llega. Es muy aburrido si es de noche, no se ve nada. Sí, y Benson me parece que tiene un... Bueno, podría ser porque a lo mejor vuestra sala esté llena, ¿no? No, pero si yo te recuerdo... Pues Benson es de noche, también. ...se te... ...desandrar del juego y volverás a entrar a donde estamos nosotros. Si es correcto. Eh, pues vamos a otro planeta, ¿vale? Venga, va. Daimard. Daimard. Pues venga. Por si querés nos podemos ir a dar un... Un por de la mal. Ah, pues es verdad. Nos vamos al lado de... Vamos al de la mal. Sí. ¿Encontro el inglés aquí, chavales? ¿El qué? ¿Alguien se está en inglés? Uy, yo no. Dice, el launch party falla por... Porque no está... No, no... No ad instance. Eso que... Ah, porque no hay hueco. Claro, claro, claro. Pero si le da todo... Eh, muchas veces seguidas le meten. Sí, voy a esperar a que acerse en el servidor. Y luego... Y yo busco por ahí. O luego, una vez dentro, me volvéis a invitar. Claro. Supongo, ella sí que me dejará. ¿Has desbloqueado la nave, Draco? No me puedo entrar en las torretas. ¿En cómo se tiene que desbloquear? Eh... Vale, ya está, ya está. Ahora ya podéis. Eh, ahora sí. Disculpad. Es que no lo sabía, ¿eh? No sabía que se podía hacer eso. Sí, claro. Porque nadie puede usarte una vez. Ahora ya se subió a la torreta. Mira, ahora sí podemos subir a la torreta. Es para el otro lado. Eso es, para el otro lado. ¿Lada arriba o la de abajo? ¿Cómo ven? La de arriba, vale. La de abajo. ¡Uy! Por fin me funcionan. No, estaba probando la torreta. Le ayudo bien. Saltan las chicas. Ayer vi las de Han Solo. Y yo... A mí no me gusta, ¿eh? Está un poco flojilla. Muy flojilla, tío. Están las cosas metidas con calzador, tío. Yo no... ¿Ustedes estáis hablando? La película de Han Solo. Se quedó solo. A ver, mira. Ahora mismo que acaba de decir la broma, esa es una de las que está metida con calzador. A ver cómo metemos aquí lo de por qué se llama Solo. Porque estaba Solo. O sea, el típico chiste, tío. Se llama Forza imposible. Mándatela, tío. Hay parte que yo quiero... Quiero o creo pensar que es por traducción. Porque solo en inglés no es solo. Es alone. ¿Me explico? Cuando él dice que él está solo, que no tiene falta... familia, ahí dice alone. O sea, solo en español. Es una casualidad. Claro, y ahora resulta que le han puesto que... Venga, tío. Esa voz que fue un piloto. Sí, sí, me parece que se escuchó de fondo. Hay una a 8000 metros. ¿Un piloto? ¿Señor? ¿A torreta? Venga, estamos. No, está lejos, está lejos. Está lejos. Está ya a 13 kilómetros. Fuera. Ah, bueno. Cancelamos. Vamos a sacar un Ursa para cada uno, ¿vale? Vale. Ok. Así que... Yo me meto para adentro. Vosotros esperaros en cola. Y voy sacando. Y me decís... Ya he cogido uno, uno. Y voy sacando otro. Ya he cogido otro, otro. Y voy sacando otro, ¿vale? Ole. Ok. Ursa para todos. Ursa para todos. Y... ¿Lo vas a meter alguna vez a meter la nave en el agujero ese de el Epski? Sí, sí, sí. De hecho, lo hice el otro día con los de punto de salto. Me metí en el agujero y abajo ellos... Ellos... Hay una cosa que quiero hacer, chicos. Hay una cosa que quiero hacer y quiero que lo veáis. A ver, a ver qué os parece. Esto, esto. Esto, que se me ocurrió el otro día y ahora... Al pasar otra vez por aquí... Se me ha vuelto a ocurrir. A ver... Vamos a morir. Sí, sí, vamos a morir. Estrepitosamente. La idea es... La idea... La locura es esta. Y es... A ver cómo lo podemos hacer. Es coger un Ursa... Poneros aquí delante... Lo que yo estoy viendo. Aquí delante. Se me ha ido un poco la valla igual. No, al final... Sí. Vale. Intentar coger un Ursa... Y por estos raíles que hay aquí... Por raíles, lo estaba viendo. Bajar, bajar. Se me ha sacado la tragedia. Bajar. No, no te deja. No, no te deja. Se me ha sacado la tragedia. ¿Cómo que por qué no te deja? No, no te deja. ¿Y por los raíles? No, no te deja. Sí. ¿Y el vehículo de Ursa? Con un Ursa por los raíles, sí. ¿Pero por qué no te deja? Bueno, sobre una forma de saberlo. ¿Por aquí pasará un Ursa? ¿Por esta zona? Lo importante no es que pase, es que suba. No, no, no. Subir es muy fácil. La subimos encima de la Connie y para abajo. Y ya... Ah, vale, vale. No, pero fíjate cómo es. No... La cuestión es aquí. En esta zona. Se puede colar. No, no es un rotil normal, eh. Aquí no podrá. Lo probamos. Lo probamos. Venga, va. Con que saques uno, mientras que va probando. El problema es cuando llegues a... Están apoyados los raíles. Claro, no, no. El problema es eso. No se van a apoyar. No se van a apoyar. A ver, voy a por un zumito. Vamos. ¿Quieres ir al edificio que está encima de los raíles? No, no, no. Si yo entiendo que ahí a lo mejor no pasa, pero yo qué sé. Venga, damos Nusa. Te lo voy a probar yo el primero. Espérate, ¿qué? ¿Qué dijo Miel? Es que a vosotros también tenéis más lag, ¿no? Por aquí. Un poquito de lag. Yo estoy de acuerdo tuyo, Draco. Ala, 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 ala. Para, para, para. Sí, 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 sí. Ay, 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 ay. Qué chico que te he robado la gente. Está controlado. Bueno, no, no está controlado. Ahora. Aparcado. Qué guapo aquí todos juntos. Claro, ha salido un... Ah, ya estamos en tierra. Venga. A mí me ha estado. Me ha salido un mensaje de nuevo. Ah, sí? Ah, bueno, pero a lo mejor te... No, te vemos aquí, ¿eh? ¿Creo? Sí, dale al corte de cuando entres para... Claro, para volver a la estancia. Vale, estamos todos en el ascensor. Estáis muy gordos. Qué pesada, ¿no? La armadura esa, ¿no? No te queda pesada la armadura. Sí, bastante. No, no. La última vez que la compro. Muy pesada, tío. Vale. Vamos a ir para arriba. Hostia, paría en baja. ¿Qué es lo que es? Lo digo. La última vez que la compro. Bueno, voy a sacar el ursano. Eh, la nave está abierta. No, está cerrada. Me explico. Si en teoría no estamos en party y podemos abrir la nave, todo el mundo puede abrirla. Vale, vale, pues entonces, espérate, un momento que la bloqueo. ¿Quién me ha hecho líder de party a mí ahora? ¿Por qué soy líder de party yo hago? Porque me ha causado a mí y tal, es que lo tiene. No, 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 no. Ah, vale. Tengo bastante lag. Draco, te he invitado, te he invitado a la party, pero no sé yo si te ha llegado. No. Imagino que no, ¿no? Vale, ya va por intentar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero a eso que lo haces dentro de la nave. Vale, pero es tu log. Ya no podéis hacer nada, ¿no? No. A ver, espérate. Está subida o bajada la plataforma No, ya no se puede hacer nada ¿Se sube la plataforma? ¿Es que? La plataforma está abajo ¿El ascensor está abajo? Bueno, pues que alguien la abra abajo y se habrá quedado así Ahora lo subo yo Bajo y subo otra vez Ya está subida Ah, venga, ¿dónde está? Javi A ver Javi, javi, javi Espérate, pero es que Eeeh Alguien está viendo lo mismo que yo Voy a sacar el Ursa Sí ¡Ursa! Esa llama de ahí quemará Solo hay una forma de saberlo ¿Me sales desconectado, Javi? Eh, sí Bueno, estoy entrando a otro servidor Porque en el vuestro está tope Ah Pero es que aparte no sé por qué me sale desconectado Porque no lo tienes en tu lista de amigos Vale, ya está saliendo el Ursa Si lo estoy viendo yo O sea, a lo mejor no te tengo yo a ti ¿Puede ser? Ah, puede ser, podría ser Uno de los dos no está en él No sé ¿Cuál es tu nombre? ¿Tal cual lo tienes ahí? Sí Moedio 611 Ah, también tengo que ir ahora Y poner un log, ¿no? En la Ursa ¿Qué le gusta a FIFO exhibirse? Pero eso tienes que hacer algo sin ropa No se atreve, no se atreve ¿Ahora qué hace? ¿Qué está haciendo ahora? Nada Y ahora, ¿y ahora qué hace? ¡Bien! Está contento, ¿no? Sí ¿Y ahora? Ahora mismo, nada Ay, no, no he visto nada Vamos a ver Dos Vale, una reverencia ¿Qué haces, loco? Ya está Ya lo voy a llevar Este es muy fácil de hacer Vale, ya hay un Ursa aquí Ahora tienes que desbloquearlo Tienes que... Madre mía ¿Qué fue yo? Me lo usamos por detrás, mejor Vamos, espera Vamos, vamos ¿Tú con el mismo? Venga, sí Pero vamos a hacer lo que he dicho, ¿no? Sí, sí, claro Yo no os tengo que subiros con la Constellation, ¿no? Claro, si no, no puedes subir a los raíles Vale ¿A alguien le va perfecto aquí de FPS? ¿Cómo va? A nadie Oye, ¿quién va? ¿Quién lo pilota? A ver, a mí no me va mal ¿A qué otra solución lo tenéis vosotros? Yo, espérate que te lo digo ahora mismo Alguien que lo pilote, ¿eh? Alguien va a pilotar el Ursa este Yo lo tengo, 1366 por 768 Venga, piloto, lo del Ursa este Aquí hay alguien fuera aún Yo Mueño Yo tengo que llevarlos para arriba Vale A fotograma, fotograma Yo, venga Misma punta Pero que estoy borracho, ¿eh? Que estoy muy borracho Sí Desde aquí viene alguien más Ah, no, es... Es Draco Opciones Claro Vamos a hacer a Draco Voy Estoy viendo detrás de la... Voy Ahora voy Ahora, por favor Ahí está Ahí está A Bogli, ¿no? Sí, lo veo atrás a Bogli, ¿no? Sí, lo veo atrás a Bogli, ¿no? Sí, lo veo atrás a Bogli, ¿no? Lo veo verde No lo puedo ver, ¿eh? Ah, sí, sí, que más o menos lo veo Vale ¿Cuándo? ¿Cuándo? Gira, gira, gira No me ha dado opción a salir Gira, gira Tiene aquí delante Gira, gira Gira, gira Ahora sí, ahora sí entra Y tirándolo todo, todo, todo No, si está todo girado No, si está todo girado Gira lo más Gira, gira Gira, gira Sube No, ni yo Vale, vale, pues vamos a ir despacito Primero vamos a hacer despacito Ahí va Ahí, déjala ahí Ahí mismo Mmm, yo daría un poco a través Sube, sube la rampa Era un cuyo A ver, mira, mira Ah, así ya no se mueve Vamos a ir despacito No, 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 venga, en vez de entero No, no, no Vamos a ir a Daimon, ¿no? No, vamos a entrar a la mina Ah, bueno, pero vamos a ir por la rampa, eh Si, 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 por los raíles, dices tú Por los raíles Sí, 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 sí Digo, aca rato, nos vamos a caer y solo hay una caída No, 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 pero no hay ni un momento, eh Vale Vale, no, no, no No, lo que podemos montar la palda En, en esto, ¿cómo se llama? En Daimon, ¿cómo se llama el sitio ese que ahí se puede disparar? Voy a intentar ir muy despacito No, no, no Esa Este lugar No, el de más es despacito, vale ¿Qué hay, que ahí se puede disparar con esos sitios? No sé Hay mucho Esto no va a funcionar ¿Cudreores no? Cudreores, sí, vamos al Cudreores Pero ya sabes dónde está Cudreores Ya no sale señalado Vamos al Cudreores ¿No sale? Señalado no sale, hay que buscarlo A ojo ya, eh Ya no está Cudreores, como que no Sí, está, está Pero que no sale señalado en el mapa Esta ha sido Seguramente una muy mala idea, eh Ya lo aviso Bungly, vente con nosotros Eh, sí Eh, sí Ya voy Es que Yo estoy aquí para darle algo Vale, me parece que estoy más o menos Posicionado ¿Qué pasa? Vale ¿Le doy ya? Ah, vale, 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 vale Sí, sí, vale, ya, dale ya Y me vais indicando De momento Ursa No ve nada Ah, mira, tú estás aquí todavía, ¿no? Espera que está bugueado los botones Sí, sí, es aquí ¿Tienes que intentes bajarlo yo? ¿Venés conmigo o qué? Se me mueve, se me mueve, se me mueve la nave sin querer Se mueve la nave sin querer ¿Espera que lo doy? No, ya le doy yo, ya le doy yo Estamos listos para esta vez, ¿no? Rápido Rápido, nos vamos a caer Digo, nos vamos a caer, ya verás Sí, estoy grabando Vale, vale, vale No sé, me vais indicando, ¿vale? Me vais indicando un poquito más para abajo Un poquito más Yo creo que... a ver Me vais a tirar como no deis para adelante A la derecha, a la derecha Sí, bajad un poco más Un poco más y a la derecha Vale, quieto, eh, quieto, quieto, quieto Salgo, eh, salgo, salgo No, no, salgo Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Aguantense, mele Si queréis tira para... vale Allí voy Venga, venga Estoy... Espera, espera, que tengo un bococito Te doy ahí No, 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 no Estoy yo, estoy yo Que estoy yo Perdón, perdón, perdón Es que no tiene la forma de... ¿Sabes? De andar por ahí Ya, 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 era la... no sé... Por probar, por probar cosas Podemos dar a la rescate Voy a buscarlo Espera, no, no, no subas No subas la rampa, baja Pero espérate, que tengo que... Quiero pegarle un golpecito El Draco lo que quiere es matarnos Apretar los dientes, chicos Yo creo que estoy apretando el culillo Es que no va, no va Se marca la tragedia Pero con esto de cómo no te hagan aquí, tío Ahora, ahora ya... Ahora hay movimientos y hay movimientos El que va a morir soy yo Pues aquí no hemos quedado encajados O sea, que no hay manera, ¿no? O sea, que no hay manera, ¿no? O sea, que no vamos a dar a recoger los hombres La famosa operación rescate Es que sí, si me tienen que me ganar a mí Ni que fuéramos vagones Lo que va a intentar es caer en el coche Sí, moviendo para todos lados No, no se puede Pero... Ni de cauca Esto tiene una forma de que no se puede caminar Entonces ahora operación rescate, ¿no? Sí Eso quiere decir que... Tiene que hacer un vuelo de precisión Y nosotros desembarcar en la nave Lo vais a flipar Con el... Mi buen rescate A ver, salgo del... Del... Espera, que ya sé por qué no podías abrir Y cerrar antes, porque estaba... No, ahora tampoco puedo No, ahora no puedes Pero ahora vas a poder Un segundito Esto es una merendola de negro Vale No, 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 no No, no No No, no Me ha asustado FIFO, tío ¿Por qué estoy avanzando, si querés? FIFO, FIFO, FIFO FIFO Dios, que me mato ¿Estás muerto? FIFO No, pero casi, tío Tengo cuidado con esos movimientos Eh... ¿Qué te...? Pues ve guiándome Tú tienes ahora la visibilidad Un poco a la derecha Vale El rescate se complica, ¿vale? Vale Más a la derecha A ver... Ursa para Andrómeda El rescate se complica, chavales Tenemos a un compañero a tres metros del Ursa Caído Tira de frente Suave, ¿eh? Suave ¿Cómo? No tires más para la derecha Tira de frente, de frente Suave Sigue, sigue, sigue Sigue pa'lante Como lo lleva Sigue, sigue Sigue ¿Sigue quién? ¿Qué estás haciendo? Ah, míralo ¡Hala! ¿Cuánto más? Poquito más Sigue, sigue Sigue, suave Espérate Que lo quiero grabar A ver... Levanta un poco el morro Levanta el morro Vale, tira para adelante Suave Vale, vale Vale, vale Hostia, ya me he caído ¿Estás caído? Ah, que... ¿Has tirado? ¿Has tirado? Tira hacia adelante Un momento A ver, como está esta maniobra La única forma es que pongáis la nave De tal manera que Cifri se pueda subir arriba en el casco, eh Frena, 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 frena Abajo, al control Uy, suave, suave Atrás un poco ¿Ya? Atrás Yo es que me caí Estoy aquí en el suelo Ahora va por ti ¿Qué hago ahora? Atrás, atrás Tira para atrás Un poco más Vale Vale, vale Vale más abajo Vale, ahí no puedes entrar Mueve Dios Yo que va Yo el vehículo no lo puedo mover Ni de broma Salgo el por el culo Hasta el teombre ¿Qué hice voy a hacer? Voy a hacer eso Salgo del coche Levanta el morro un poco tú Vale, un que va, que va Me voy, me levanta el morro ¿Cómo? Estoy llegando a otra posición Si, seguramente va a necesitar ayuda Se va ¿Me va abajo? Me voy, me voy ¿Me voy a hacer el morro? Sí, ponte mejor abajo Derecha un poco Ah, tu izquierda, perdón Baja, bájalo Bájalo un poco más ¿Qué has hecho, tío? ¿Cuándo has hecho que le hago con el morro, no? Sí, sí, sí Subiste a la rama ¿Cuándo has hecho que le hago con el morro? Sí, sí Con el morro, con el morro O sea, es que no se puede hacer de otra manera Sí, hombre Con la rampa se puede, ¿o? Oh, oh, oh Me caigo Me he colado por debajo del coche Y hay que coger a dos Un abracito Mira mis pechos Vale ¿Vas a tirar el coche? Es que no funciona nada, ¿eh? ¿Cómo debe funcionar? No, no, no No, no, no No, no No, no Uy, uy, uy No Mira con click Vale Haré que rescatar al rescatador Oye, ¿quién me rescata a mí? Vale Vaya piloto Me maté, chaval Me maté Vaya, baja, baja No, espérate Tiene que, tiene que Alejarse un poco Estoy enganchado aquí Se va en contra de pilares Yo no hago esto, tío Yo no estoy haciendo estos movimientos ¿Estás loco? Ole Venganse para acá Vente para acá Oye, hay un monorail aquí, ¿eh? Sí Pero eso no sirve No, no, claro Ya, ya Pero Eso es para Eso es para Para enganchar los vagones Que no, que no va, tío Que no va Los vagones Los vagones de minería Sí Aquí, vente para acá A ver si es que tengo esto abierto Y por eso no me con... No Pero ¿Estás haciendo las dos vueltas, ahí? Oh, no os cuento dónde ya A ver, ahora parece Parece que cuando eso está abierto Va raro Ahora A ver si te veo Porque Seguís en el mismo sitio, ¿no? Vale, vale Sí Bueno, yo estoy aquí A ver para allá Entonces sale el monorail este A ver para allá Me he colado Oh, me encajé Vale, ahora ya sí Que la he cagado No, no, no Te veo, te veo Te veo, es por que te veo Ahora ya sí Que la he cagado Pero bien ¿Qué pasa? Te mueriste No, no me he muerto ¿Dónde te metiste, Maldio? ¿Dónde está el monorail este? No Hay alguien que está Hay alguien que está abajo ¿Pero qué intento de mover la nave? El Maldio ¿El qué? No, no, no Ya estoy yendo para aquí abajo Mirad, mirad Estoy debajo de la nave Ah, vale, vale Ya voy, ya voy Voy a saltar al pilar este A la pilar y qué A la pilar y qué Hostia Vale Que va, voy a tener que morir Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto No, no, no Venga Que está abierto todo Te pueden meter Sí, pero es que todo Yo hago algo de ayuda en algo Estoy aquí en el pozo este Pues Hostia, que me caigo Yo creo que voy a tener que morir No puedo Estoy aquí encajado ¿Dónde está el monorail? El monorail es gigante Y yo me he muerto No, no me he caído Es que no te veo ¿Dónde estás en el monorail? A ver, es que no veo ni la nave No sé dónde estás tú Estoy al lado del coche Vale, pues Tira hacia A ver Que vea yo si hay movimiento ¿Has amanecido? Sí, hacia el tren El tren, sí He amanecido en Griges Voy, voy, voy A ver si te veo Yo no me puedo desbloquear aquí Ay, ya me he desbloqueado Me he desbloqueado Ay, menos mal He salido A ver si puedo salvar al menos uno Sí Me voy a poner una zona despejada Te veo, te veo, te veo Te veo ¿Ese eres tú? Sí, yo también te veo Estás en salvo, ¿no? Sí, sí Ya me he desencajado A ver, me pongo una zona despejada ¿Puedes salir de ahí? Hacia afuera Sí, claro Ya está, ya no hay nadie quien salvar Ya estoy aquí Vale Pero viene a por mí Pero mira, ah, vale, vale Pero ¿No vamos a dar una vuelta por aquí Con el Ursa o...? El Ursa no se puede sacar Se ha encajado Ah, vale Entonces sí, venga Ha sido una mala idea, ¿eh? La mía, señores Lo siento Pasa que lo vi el otro día Y lo quería probar Sí Pero ah, las cosas se prueban Si no se prueban Que te remuerda la conciencia Muerto es por tu culpa Exacto Bueno, bueno Pues nada Mi conciencia está ahí ahora mismo ardiendo Y no os preocupes Pero para que te remuerda la conciencia Y dale a like Suscríbete 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 Suscríbete Y dale a like Y dale a like Suscríbete Suscríbete Gracias por ver el video.